Cuando hablamos sobre quién fue el mejor árbitro de la historia, por lo general a muchos se le viene a la mente a Pierluigi Colina. Este juiz italiano fue extinguido como el mejor de su oficio en seis veces consecutivas, dirigió varios de los partidos internacionales más importantes y hasta fue portada del winning. Pero qué arbitraje, Gerson. Sin embargo, a lo largo de la historia encontraremos que existió uno que lo supera en todos los aspectos. Este señor llamado Leo Horn fue un árbitro holandés durante la década del 30 y 60. Durante ese tiempo dirigió la final de la Copa de Europa dos veces, Copa del Mundo, Copa Libertadores y además fue el silvante del conocido partido del siglo entre Inglaterra y Hungría y árbitró más de mil partidos más. A lo único que ni Colina puede presumir. Ah, y aparte combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Más chat imposible, gente.